Pues hoy me toca ensayar el ensayo general de los 2000s y miren, estas son las plumas que vendíamos antes y miren, el santo grial, oh y si se ven bien diferentes verdad estas me dan, estas tienen un peso super particular, o sea la agarro y si me siento en toneladas, o sea tiene el peso y todo, están muy chidas estoy buscando, porque voy a tener que mandar a hacer una cajita o algo para acomodarlas y que no se maltraten voy a meterlas aquí para que no se maltraten en la novela tu ibas y comprabas tus plumas? si y donde las conseguías? en las papelerías ahora si que en cualquier lugar donde hubiera plumas, así, o luego de pronto llegaba un chavo de maquillaje y me decía ay, enfrente de mi casa hay una papelería que tiene de tales colores ay no, mandamelas porque de esas no tengo, así entonces fui, así como los aretes de la poli los vamos encontrando ajá ah, pues haz de cuenta igualito así, entonces aquí me voy a llevar las plumas aquí están las fundas de los micrófonos la de mezclilla, la de, así todas entonces me las voy a echar aquí las voy a poner hasta arriba para que no se me ayuden siempre llevo desodorante que por cierto ya le queda poquito para calentar las muñecas ah, estas botas ya metí las botas que acabo de comprar acá están que es lo padre que se pueden doblar tanto que sean muy chiquititas y los tenis para ay, la cuerda de saltar bueno, me la voy a llevar en mi bolsa para enseñarme si quieren enseñar mi nebulizado por tanto y lo tengo que echar y luego mis in-ears perfecto, mira aquí las botas el cepillo para las coletas para estas estas ya les pongo a dar las gracias ay, los limpios ya no hago superestar a lo mejor para superestar pues sí, ¿no? sí bueno, ahí está a estas plumas ya les pongo a dar las gracias estas son las plumas de alto déjame por aquí me faltan coletas déjame por aquí siempre llevo un ventilador para hidratarme la cara este es el set list anterior que ya no ay, estos son déjame si alguna gota se deforma se las ponen estas son las plumas anteriores que yo creo que estas como fueron parte de la historia la compañía me las vamos a poner con las del año de uuuu estas son las de entonces las vamos a meter aquí no manches, están ya hechas trezas pobrecito mira, ve que esa fue la primera esta la primera sí, ya no tienen corazones ya no tienen bueno voy a apurar porque va a estar aquí mira para que la señora Lidia lo pueda ver ay, que bonito aquí está y acá está el otro son los que me dio la señora Lidia estos me los dio mi maestro de ballet wow estas son las ritas que me han regalado parte de mi familia por elección estos camaleones me los regaló cuando murió Aslan ay, que bonito ¿quién te los dio? mi suegra que bonito está sí, se parece a Aslan cabrón ¿no? sí, es como Aslan ahí y acá este también es muy parecido pero no ese es Aslan o sea, le da cada espequitas todo está igualito se lo dieron me lo dieron la pena ¿y qué más te falta, Viole? para esa maleta ropa interior siempre hay que llevar medias de ropa unas tapas una bonita tapa que prometo no perder sin costuras es muy importante llevarla sin costuras para que los porque ya ves que me ponen atuendos como muy pegaditos que no se se aturen estas son las medias negras con el hilito de brillitos que se ven muy bonitas y muy sexys que yo creo que van a ser para los tenis mi cuerda para saltar la de un ya la encontré o sea es con la que he estado ensayando era tu cuerda sí ¿y en qué usabas esa? voy a enloquecer ¿ah, sí la usabas? sí o sea, desde ese entonces sí, porque probamos muchas cuerdas con las que pudiéramos hacer esos números y las únicas cuerdas que funcionaban eran esas ¿y la del salta dance no te servía? nunca la probé tengo cerrado el salta dance chance ahí se también funciona aquí está la coleta que falta que acuérdense que soy en los conciertos soy la niña de las ponies aquí está mi coleta lastia que ya la arreglé le puse más pelo bueno, yo no Steffi Steffi la arregló entonces pongo aquí las coletas esta es la coleta chiquita déjame pensar que no se me olvide nada plumas in-ears ah, el nebulizador y hoy es el primer ensayo que haces con todos ¿no? en la arena en la arena en la arena sí, para la mascarilla este es mi portátil lo que no sé si tiene pila porque no jala porque a lo mejor no tiene suficiente agua ok que sé que tengo algo y lo quiero y me la pelecho porque no lo puedo usar ok no, no, no pero mira yo creo que las voy a meter aquí ay mira este es un buen lugar para el nebulizador y si amo cuando las cajitas sirven para algo mira vamos a meter este aquí así muy amorosamente aquí lleva su mascarita sí sí cabe sí cabe no se preocupen la jeringa es para el agua para la solución fisiológica que mira aquí todavía queda poquita es igual y me acabo esta bueno me echo las dos porque al fin ya es como si armara la maleta para el concierto y aquí mismo voy a echar las pilas para que no se me vayan a perder amo las cajitas ya está entonces ya llevo nebulizador una, dos, tres, cuatro coletas ropa interior solo me falta el brasier acuérdate que poli me tiene que prestar su brasier el strapless color piel yo creo que también lo voy a llevar me voy a llevar el de tirantes es que en realidad solo uso el strapless color piel ya llevo las despejos la coleta lila todas las espumas las fundas de los micrófonos desodorante para no ver mal para hidratar la piel ya acabamos entonces acá los zapatos para los tenis para el camp los tenis para brincar la cuerda las nubes las rosas las oxy las doradas aquí está el cinturón ajá pues creo que estoy armada la cuerda la cuerda está en mi bolsa porque para que pueda seguir y los tenis para brincar la cuerda ya los guardé ok pero yo creo que mejor la voy a echar ahí no se me vaya a olvidar pues si mejor que quede la maleta aquí está ya vi que la compré esa tienda que empieza con C y termina con R's mira también ahí las vendían pero era de atrévete a soñar o no eran las cuerdas con las que pudimos hacer lo que quería Ingrid que hiciéramos ok mira estas las vendían en la tienda de los tecolotitos ajá esa que termina con esa que empieza con San y termina con R's esa entonces estas estaban llenas de chicles que chido entonces habría que abrirlas sacarle los chicles pero mira y esta es con la que puedo entonces pedí una de luces pero creo que no llegó a ver si para el concierto llega pero por lo pronto cuerda me voy a llevar esta bolsita por cualquier cosa que después hay que llevar al barcet ahí está listo ahora tengo que hacer la maleta chiquita de poli porque hoy solo tengo un cambio entonces como ya llevo este maletón no me voy a llevar los dos maletones estas de acuerdo pero entonces ¿cómo va a estar el día? primero grabar primero grabo la poli o sea el personaje del príncipe del barrio y luego me toca grabar este y luego me toca ir al ensayo general entonces esta voy a meter esta aquí para que se quede de recuerdo de cómo eran ¿estás de acuerdo? y las botas negras en esta no las voy a usar porque ahora uso los tenis para aplicar la cuerda ¿te acuerdas? ok entonces hay que hacer la maleta otra pero la voy a hacer allá abajo para no subir el maletón ya sabes listo listo listo